Y hola que tal, ranitas de canal aquí Capnán y novio por ustedes Hoy estamos en Poppy Playtime capítulo número 3 Este nuevo capítulo donde tenemos un nuevo personaje que es Capnán Mira como está aquí mirándolo fijamente Y dice capítulo 3, sueño profundo Como resultado del accidente del tren, ahora te encuentras en las profundidades con un nuevo objetivo en vista Uy, esto va a ser emocionante Espero que tenga mucho apoyo este nuevo episodio Y bueno, vamos a darle Ok, empieza una cinta ¿Qué hora es? ¡Es hora de jugar! A ver, una cinta Ok, sonríe todos los días ¡Oh! ¡Mira ese comercial! ¡Oh! Estos son unos personajes Me recuerda mucho a los ositos cariñositos ¡Oh! ¡Hay episodio, hay episodio! A ver Ok Están asustados todos los monitos, ¡mira! El viento da mucho miedo No puedo dormir ¡Ay! ¿Pero qué tiene? Le tiene miedo a la oscuridad y a la lluvia, creo El viento parará ¡Ah, no! ¿Tiene miedo al viento? Eso creo Ok, a ver Están ahí súper dormidos ¿Qué? Ok, tocaron la puerta Tremendo efecto de sonido, pero bueno ¿Eh? ¿Quién llegó? ¡Y si es Katnab! ¡Oh! ¿Tú están felices? ¡Katnab! ¡Porfa! ¡Ayúdanos a dormir, Katnab! Necesitamos, por favor ¿Por qué le piden ayuda para dormir a Katnab? ¿Dormir? ¿Qué? ¿Les está echando ahí como... ¿Mal aliento? ¿Qué es eso? ¿Qué? ¿Qué pedo? ¿What? Ah, pues, pues mira Cumplió Se fueron a dormir todos ¡Uy! No, pero la cara de Katnab me da mucho miedo Todos conocen a Huggy Wuggy Con seguro el juguete de Playboy Con sus hijos Lo que acaban de ver son los nuevos Playtime Call Las criaturas sonrientes Unas criaturas especiales para conmemorar Salían los juguetes ¿Cómo? Ok Pero ahora ambas enfrentan la polémica De una conclusión de un miembro del elenco ¡Wow! Este es Katnab Ok Y con otro juguete de líneas Solo tiras de la cola ¿Y qué hace? ¡Ah! Tira Tira como un Tira como algo, ¿no? Como un Un aire ¿Nasí los padres tenían Estrella? Pesadillas Ok A ver Y a su lado Un pequeño sonriente muñeco de Katnab ¿Cómo? Ahora Con la controversia de Alza Playco Anunció Que retirará todos los juguetes de Katnab En la línea de criaturas sonrientes Ok O sea que van a eliminar todos los Katnab Vale Mira, ahí ya desapareció Ok ¿Podrá desaparecer así de fácil? Vale La causa exacta de estos incidentes es desconocida Pero solo una cosa parece ser evidente aquí Ok Oh, sus hijos Sus hijos no están seguros con Katnab Y empieza Pope Flita en capítulo número 3 Uy, esto va a ser épico, papus ¿Qué? ¿Qué? ¿No está llevando? ¡Oh! ¿Qué es? ¡Era algo grandote! ¿Qué es esto? ¿What? ¿Está abriendo una escotilla? Ok Vale, vale Nos van a arrojar ¿Y quién es? ¡Era Katnab! ¿What? ¿Katnab nos tiró por una escotilla? ¿Qué? ¿Qué pedo? Ya estamos aquí Y Katnab nos ha arrojado por algún agujero ¿Qué? ¿Dónde está el agujero? Por este agujero, ¿verdad? ¿Y ahora qué? ¿Qué? ¡Se está encerrando! ¡Se está encerrando las paredes! ¡Ay, no, no, no! ¡Tengo que escapar de aquí! ¡Rápido, rápido! ¿Cómo escapamos de aquí? ¿Por dónde? ¿Por dónde? Hay que hacer parkour Hay que hacer parkour o algo A ver ¡Ay, ay, no! ¡No, no! ¡Me aplasta! ¡Me aplasta esto! ¿Por aquí? ¿Por aquí? ¿De algún modo? ¿Hola? 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 ¡No! ¡Me aplasto! ¿Qué pedo? Vale, estamos aquí De nuevo Tenemos que hacer algo ¿Un puzzle o qué? Ahora, ahora se empezaron a cerrar estas cosas A ver Ahorita lo que hicimos Fue saltar por aquí Y llegamos a este lado Pero es el lado ¿Dónde tenemos que ir? Hay que esperar Que se cierre todo esto completamente Para saltar algún huequito de eso, ¿no? Vale ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué sensación tan buena para saltar! Vale ¡Mira! ¡Por ahí! ¡Por ahí podemos saltar! ¡No! ¡No! ¡Me aplasta de nuevo! ¡Me aplasto! Ok Hay que pensar muy bien Cómo vamos a salir de aquí A ver Vamos a subir nuevamente por aquí Esto es de puro puzzle No me acordaba A ver Eso Y por aquí ¡Oh! Vale Esto se va quitando Ok, ok Vamos con ello Vamos con ello Ok, por aquí Esto, esto se quita Vale Entonces Seguimos esto Seguimos esto Porque Allí ya va a presionar eso Entonces No, no hay que seguir esto He bajado He bajado a algún lugar Vale Seguimos por aquí Y acá arriba dice Busca los objetos que se puedan tirar Manteniendo ¡Oh! Vale Este, este, este cosito Se puede estirar así ¡Claro que sí! Como en la de Mommy Loneless Ahí, ahí Me pego Y me pego acá Y ahora tengo que saltar No me puedo columpiar Ah, vale Ahí está ¡Uf! Facilito Estamos en la basura ¿No vieron cara de basurero? ¿De basura? Ok Vale, ahora tenemos que hacer otro parkour Supongo que tenemos que saltar acá Vale Tenemos que saltar acá Y ahora saltar por aquí Y ahora aquí Y ahora acá ¡Oh! Increíble el parkour No, hombre Yo... ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Se me buggeó Está muy oscuro No veo nada Una linterna, por favor Abrimos esto Y esto nos lleva a otro cuarto Donde hay que hacer más puzzles Ok No sé cómo lo logré Pero lo hicimos ¿Qué? Hay una colita y unas piernas ¡Era cadna! ¿Qué pedo? ¿Qué si era cadna? Vale Ahora, ¿a dónde tenemos que ir? Por aquí No, no hay que ir Vale, acá hay algo ¿Esto qué? ¡Ah! Vale No, ahorita nos subimos acá Y soltamos Y nos vamos Oye, cadna acaba de subir por aquí Y le acabo de ver la cola Y las piernas Y el voto Estamos como en una casita Como aquí vive alguien O algo Mira, acá hay para hacer Una cocina Comidita ¡Uy! ¿Qué es esto? Hay una batería Vale Y supongo Colocar la batería Ah, vale Mira Pues mira Del chiste de estar mirando las cosas Miré una batería ¿Cómo? O sea El gas de cadna le hizo alucinar Y está en busca de la niña De la niña pequeña No sé Ay, no tengo Tengo miedo ¡Ay, mira! ¡Una almohadita! ¡Ay, qué bonita! Yo quiero una almohadita de eso Por favor Me gusta ¿Y esto qué es? La lemonada de Mommy Loneless ¡Ah, qué rico! Y mira Ahí es la lengua Vale Ok Ya no nos envolvemos más Y vamos a buscar Nos falta una batería A ver Bueno Pues mira ¡Ay! Eso está guacala Hay un montón de bichos ahí raros Ok Colocamos la batería por aquí Y esto Aquí Ok Abriendo puertita Tengo energía Vale Con esto tengo energía Ok Hay un teléfono que está sonando Uy, uy Hay sangre por aquí Ok Ah, mira La energía era por aquí Vale Hay un teléfono Y este es el teléfono ¿Verdad? ¿Aló? Aló, mi amor ¿Me escuchás? Sí, te escucho Te escucho No quiero que mueras Así que te ayudaré ¿Me quieres ayudar? Mira esto No me vas a traicionar como Poppy, eh Mira esto Fíjate, ahí estuvo ¿Puedes usar esa batería para abrir la puerta? ¿Qué pedo? Ok La batería Vale No sé por qué hizo el sonido de Pero bueno Ok Coloco la batería aquí Vale Ahora abrí esto Y creo que puedo abrir la puerta Exactamente ¿Qué es esto? ¿What? ¿Tú hiciste eso? ¿Tú hiciste eso? ¡Ah, que este es el tren! Es el tren ¿What? Sé que seguro no te agrada a Poppy Por no dejarte escapar Sí, no me agrada a Poppy Pero ella te necesita ¿Cómo? Nosotros te necesitamos ¿Quién es nosotros? Eres nuestra misión ¿What? Juntos podemos salvar a mucha gente A mucha gente A ver Incluyéndote ¿A mí? Pero si yo iba a salir y no me dejaron Es el hogar de Katnab Una de las criaturas sonriendo Criaturas sonrientes Ok Antes había ocho de ellos Creo Ahora solo está él Vale ¿Por qué será? ¿Por qué es malo? Eso no se abre Lo que él quiera que sea Mejor muévete rápido Seguimos hablando Seguimos hablando Ah, ok Ah, y por cierto Me llamo Oli Hola, Oli Hola Vale, tenemos un nuevo amigo Que se llama Oli Increíble Oli Una estatua de ¿Qué es esto? ¿Huggy Buggy o Kissy Buggy? ¿De Kissy Missy? ¿De Kissy Missy o Huggy Buggy? A ver ¿Qué es esto? Hay aquí algo colgante Hay muñequitos colgantes Apunta rayo a la entrada de energía Mientras toca el fuente de energía Y dispara Ah, vale Se mueve Ok, 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 ok Ya entendí este puzzle Ok Tengo que Meter acá Meto la otra mano Meto la mano por aquí Y efectivamente Ha abierto esta puerta Increíble Esa traidora me Me encerró Bueno Vamos a ver ¿Qué hay que hacer? Y ahora Uy Se abrió el ascensor Aunque está un poco Un poco averiado ¿No? Salió un poco de humito ahí ¿Y qué pasó? Nos fuimos Hasta la próxima Adiverechi Ok Mi nombre es Elion Hola Elion Ok ¿Qué crees que necesita Más que todo? ¿Quién necesita más que todo? Que dejen un grandioso Like al video ¡Sí! 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 Se suscriban al clan Ratio ¡Guau! ¡Qué pedo! Esto está super averiado ¡Ah! Estamos en un teleférico ¿Qué es eso? ¿Qué es eso que hay allá? ¿What? Esto es como una esfera de la muerte ¿O qué es eso? ¿What? Esto está rojito Ahí hay gas Hay gas de carna Me va a hacer Alucinar No ¡A pasar! ¡Ah! ¡Me, me baja! No veo nada ¡No veo nada! ¿Qué? ¿Qué pedo? ¿Qué quieres anunciar? ¿Qué? Anunciar Quiere anunciar La guardería ¿Qué? ¡A la madre! ¿Qué es la guardería? ¡Mira qué bonita! Oye, aquí yo quería estudiar Oye, a mí me tocó un colector Super cutre Y mira esto ¡Qué grandote! Oye, allí Hubiera estado Super chévere Estudiar ahí, eh Aunque bueno No, no Ahorita pensándolo bien Con lo aterrador Que está con los muñecos Pero bueno Aterrizamos Hemos llegado Y guardando Ok Llegamos a la guardería Hemos vuelto A ser niños Ok ¿Me está llamando? ¿Allo? 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 ¿Oli? Soy yo de nuevo ¡Oli! Ok Hola, Oli Lindo lugar, ¿no? ¿Lindo? Pues no lo sé La verdad Está como feo Está feo ¿Ves la estatua En el centro De la habitación? Vea las escaleras Que llevan debajo Hay una sala Super genial Ahí que alimenta Literalmente Toda la guardería Te puedo dar una llave Allá abajo Ok Dice que hay que ir A las estatuas Que están aquí En una parte de abajo A ver Ok Aquí tenemos que ir Y acceso restringido Vale Ok Aquí dice que nos va Aquí dice que nos va A dar una llave ¡Hala! ¿Y esta máquina? Agarré la llave, ¿verdad? Sí, tengo una llave Ok Ok ¿Quién es la llave? La pregunta que seguro Que se hace ¿Dónde va? ¿A dónde va? Pues no sé Se abre una puerta, ¿no? La puerta a la izquierda Del teleférico Que te trajo aquí abajo Ok Hay que ir a la izquierda Del teleférico Que me trajo aquí abajo Vale Estuve como media hora Aquí tratando De dónde era Y me dijeron Que era a la izquierda Pero no En la izquierda No era Y mira Era en esta puertita De aquí A ver Ahora sí Casi que no Vale Pasamos por aquí Guardando ¿Qué es esta sala? ¿Qué está pasando? ¿Otro cargando? Vale ¿Qué es esto? Esto es otra parte De la fábrica Y mira ¡Ay! El gatito Viguita ¡Qué bonito! Una fábrica super gigante Zona de producción de gas El corazón del mamado Sistema de la guardería Ok Hola 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 El humo rojo Este es el humo rojo Todo va hacia la derecha Todo va hacia la derecha Necesitamos hacer que el humo Vaya para la izquierda Ok Necesitamos que el humo Vaya para la izquierda Y así vamos a poder atraparlo Así podemos atraparlo La máquina probablemente Tendrá un par de seguros Que tendrás que quitar Pero creo que puedes lograrlo Te llamo cuando termines Me llama cuando termines Ok Tenemos que hacer que Ese humo derecha Ir al humo de izquierda Ahora sí Tenemos que buscar las baterías Vamos a buscar baterías Por aquí no hay nada Bueno en esta parte Nada más es mucho puzzle Pero hemos encontrado algo Súper genial Míralo Oh yeah Ahora puedo cambiar de mano Y mira Tengo una manita morada Que guapo Y esta manita morada Entre como ya decía Que podía propulsarme O algo A ver yendo Oh Oh su máquina Salto gigante Así como una ranita Mira mira Y salto Mira mira Ay llegó Ok Esto está súper cool Ahora tenemos más Más mecanismos Mira Y también tengo la mano Esta verdecita Y nos falta la roja Así va Hay que completar las manos Entonces Luego de haber conseguido la mano Pues seguimos con los puzzles Y nada Vamos a saltarnos a esta parte Reiniciar A ver reinicio Ok Lo toqueteo Y estamos reiniciando La sustancia Esta Ahora sí lo tenemos que ir A la izquierda Echalo para la izquierda Vale Ahora Offline Ok Se está llenando Vale Se llenó por el medio Está bien Se llenó por el medio Sin energía De nuevo Otra vez sin energía De nuevo sin energía Que asco Y quedo en el medio Tiene que ir al lado izquierdo ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué hago? Está todo oscuro Me llaman Me llaman Hola Oli Oli ¿Eres tú? Oh no Alguien cortó la energía Ya lo noté Ok Está bajo la estatua Está bajo la estatua Ok Vale Tengo que regresar Y me va a dar otra llave Y tengo que ir A un lugar que dice Hogar dulce hogar Ok Bueno Pues regresamos ¿No? Allá donde está esa casota Con luces prendidas Ese es hogar dulce hogar No sé por qué se llama así Pero parece una casa de terror Pero da igual ¿Yo qué soy para jugar? A ver Vamos por aquí Y pasamos Y entramos Uy ¿Esto qué es? Ay no Espero no haya nada por aquí Capna Huggy buggy Oli Poppy No hay nadie por aquí ¿verdad? Espero que no haya por aquí nada Vale Abrimos la puerta Y estamos en Uy no ¿Qué es esto? Sustancia ¿Qué es esto? Gas Hay un gas Pero ¿Puedo cruzar? ¿No me da mascarilla ni nada? Hola Una máscara ¿Tengo que cruzarlo? Vale Sí Hay que cruzarlo Ok ¿Ahora qué? No veo nada No tengo las manos Tengo que seguir por aquí Vale Continuo por aquí Por aquí abajo Guardando Pues creo que es por aquí Porque me sale guardando Vale No tengo mis manos Por alguna razón Pero bueno Hay garras en el suelo ¿Y estas garras? ¿Estas garras que son? Vale ¿Hay que continuar por aquí? Sí Yo creo que es por aquí Vale ¿Por acá no? Entonces por el lado izquierdo Por aquí lo escucho ¿Te gusta el teléfono? Aquí Aquí está abierto ¡Por fin una puerta abierta! Vale Aquí Teléfono Teléfono Hola Tienes que huir ¿Qué? ¿What? ¿Escuchó algo? ¿Tengo que huir? ¿Huir de qué? ¿What? Escuché algo Pero no sé qué A ver Derecha Estática ¡Suma! ¡Madre! ¿Qué pido? ¿Esta puerta? ¡Aló! ¡Hole! ¿Estás ahí? ¡Aló! ¡Hola mi amable! ¿Estás aquí? No No hay nadie ahí ¡Oye, oye, oye, oye Corre, 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 corre! ¡Ay hermano! No me está dando bastante miedo Ahora sí ¡Ay, ay, ay no! Yo que soy bien temoroso Tengo bastante miedo ¿Qué? ¡Ay no! ¿Hay unos ojos ahí? ¿Kadna? ¿Eres tú? ¿Kadna? ¿Qué pedo? ¡Si era! Se fue caminando por el lado izquierdo No veo nada ¿Qué pedo? ¡Kadna! ¡Ahí está Kadna! ¡Vení! ¡Vení para acá! ¡Vení! ¡Cato asqueroso! ¡Si es por aquí! ¡Ay, por fin un cuarto! ¡Por fin salida! ¡Ahí está Hugi Bugi! Vamos a poner el caser Ahí A ver ¡Ay, mira un Hugi Bugi! ¡Saludos empleados! ¡Hola! ¡Saludos empleados! ¡Hola! ¡Hola Hugi Bugi! Estamos seguros de que en los próximos días Hallarán a su nueva familia Tan cariñosa y comprensiva Como la suya ¿Pero cómo que familia? Si yo tengo familia Si tú no tienes familia Pues ni modo Si quieres yo te cuido Yo soy tu padre ¿Eh? ¿No tengo que...? ¡Únete a los innovadores! ¿Donde los límites de las ciencias se amplían? ¿Todos se cerraron hasta las cortinas? ¿What? Ay, no hermano Tengo miedo ¿Qué es eso? Ya lo verás ¿Pero por qué sale la cara de Hugi Bugi? ¿Tú tienes tu parte en ese futuro? ¿Tú tienes tu parte en ese futuro? Si regresas mañana sintiéndote infeliz por donde estás O por lo que hiciste ¿Se toma rara la voz? Porque tu supervisor está aquí y feliz de escucharte ¿Ok? A ver Y... Si regresas Si regreso Años más tarde ¿Qué pedo? Se quitó Hugi Bugi ¡Guau! ¿Qué? ¡Hermano, se tonó turbio! ¿Qué es eso? ¡Hugi Bugi.exe! ¡Qué pedo! Todo lo que te espera son horrores incomprensibles Mira, muevo la cámara Y se va a hacer TV Mira No manches No manches No manches Un mundo que ahora es suyo ¿Un mundo que ahora es suyo? ¿El mundo de quién? Bienvenido a casa Bienvenido a casa ¿Qué? ¡Wuki Bugi! ¡Wuki Bugi! ¡Ay no! ¡Wuki Bugi! ¡Abreme la puerta! ¡Ay no! ¡No! ¡Es Wuki Bugi! ¡Corre! 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 ¡Hermano! ¡Hermano! ¿Qué? ¡Es Wuki Bugi! ¡Ay hermano! ¡Corre! ¡No! ¡No! ¡Me va a atrapar! ¡Me va a atrapar! ¡Me va a atrapar! ¡Me va a atrapar! ¡No! ¡No! ¡Ay hermano! ¡Se me va a acercar papi! ¡Mamela! ¿Eh? ¿Qué? ¿Todo... ¿Todo era un sueño? O sea que sí me afectó el gas No puedo... No puedo abrir esa puerta ¿Todo era un sueño? ¡Ay hermano! ¡No! Y se jugó y se da mucho más miedo que el primero A ver Tengo que escapar ya de aquí De este lugar Ya no... No quiero estar aquí por favor ¿Qué tengo que hacer? Tengo que continuar para adelante A ver Continuamos Tengo que buscar la salida de irme ya de aquí Ay que no ¿Y esto qué es? Ay no Tengo que hacer más pull de jope ¿Por qué? ¡La máscara de gas! Ahora sí puedo... Ahora sí me puedo meter aquí en el humito Así que me afecte Vale Ok A ver ¿Qué tengo que hacer en este cuartito? A ver Por aquí hay algo Aquí ni nada ¿Puedo subirme al carro? Este de... De conducir Como Juan Pablo Montoya Mira Le damos cuerda Vale Ahí va Juan Pablo Montoya Y le damos Francesco Virgolini ¡Qué guau! No Increíble Francesco, eh Vale Por aquí ¿Qué pido? ¿Cadnap? ¿Cadnap? Mi hermano Acabo de ver a Cadnap Sí Estaba Está caminando por ahí Ahí Que tiene mucho cuidado En esta parte Hicimos más puzzles Y puzzles Pero bueno Vamos a saltarla Ah Y por cierto Encontraros también A Kissimisi Sentada viendo una foto Que extraño Pero bueno Continuamos Vale Continuamos subiendo por acá A ver que hay por aquí Y... Oh Ya Ya acabamos Tan rápido y sencillo No Para nada No estuvimos aquí dos horas Tratando de Como... ¿Qué? Ah ¿Son estrellas? Ok Vale Para nada ¿Qué pedo? ¿Qué? ¿Hugiwugi o Kissimisi? No, no ¿Popi? ¿Qué? No hizo nada malo No hizo nada malo Vinimos aquí a ayudar ¿Qué es? ¿Popi? ¿Y Kissimisi? Ah Perro Me asustó El lugar la pone tensa Bueno Me alegro de que Oli pudiera ayudarte Te hallamos gracias A su ayuda Ok Pero 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 ¿Tú no eres mala? Pues Tú 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 Vamos Vamos Oye Estarás bien con nosotras Estaremos bien A ver ¿Dónde? Pero Pero ¿Y yo? ¿Y qué me asegura de que yo voy a estar bien? Si ustedes dicen que van a estar bien Vale ¿Qué es eso? ¿Le da una llave? Vale Ok La llave Hermano Pero la llave La llave traspasó ¿Qué? ¿Qué pedo? A ver Bueno Ahora ¿Qué activaste? Tiene una linterna Ah Yo también tengo una linterna Qué chido Vale Ahora ¿Dónde vamos? Ah Esto Ok Hermano Mira 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 Qué bonita La chichilicia Ay Qué tierna Mira Un besito en las patas Las patas sucias Sucias A ver Que sí señora Déjeme hablar Estoy admirando las hermosas patas De la chichilicia Mira Mira Patitas Patitas Ajá Hay que vengarnos Sí Pero Y tú Y tú me tiraste del tren Ok No actúan solos Son discípulos Del original Sí Ah bueno Pues El prototipo El prototipo Ok ¿Y ahora qué? ¿Haces los honores? ¿Haces los honores de qué? ¿Qué hago? Ay Su madre Ay hermano Perdóname Que se me hice Pero te hice zancaida Ay mira Ay hermano Acaríciame 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 Dale Mueve la manito Mueve la manito Ay no Ah Bueno perdón 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 Pues Presiona el botón Presiona el botón A ver Oh Se prendieron las luces Por fin hay luz de nuevo Ok ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Bajamos? ¿Bajamos o qué? Ah sí Hay que bajar Ok 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 prototipo Si intentas escapar Te matará Antes de que llegues A la puerta principal Por su culpa Estuve atrapada En esa maldita caja Durante tanto tiempo No tienes idea De las cosas No no tengo idea Pero tú Yo quería irme Déjame ayudarte a matarlo Déjame ayudarte a salvar a todos ¿Y cómo yo? Yo voy a saber Si tú eres buena o eres mala Mataste a Hagi Mataste a Mami ¿A Hagi? No pero si Hagi se cayó Tú eres perfecto para esto Ay gracias Mi mami también me dice Que soy perfecto Ay Dios Camdat se acerca Es el último obstáculo Del prototipo Nos puso en contra No podemos quedarnos Matente a salvo Matente a salvo Oli te llamará Ok ¿Ya se van? ¿Se van muchachos? Bueno Yo me despido Adiós Kisimis Adiós Poppy Pero Es que no confío en ti Mira aparte tiene los ojos Así súper rarísimos Como endemoniados Vale besito Y a ti no besito Porque tú me sacaste del tren Ah bueno Y se van O sea Y me dejan aquí tirado ¿Verdad? Adiós pues Cuídense Saludos a mamá Aló Oli Oli Aquí estamos Oye Oye Soy yo de vuelta Ajá Parece que Poppy ya te explicó todo Sí ya me lo explicó todo Y también activó la energía de reserva del domo Ajá Ya activamos la energía Ahora el plan es bastante sencillo Ahora el plan es sencillo Tenemos que restaurar la energía de la zona de producción de gas Bueno Primero Tienes que volver hacia el edificio de hogar dulce hogar Ok Deberías poder encontrar un gran cable de energía en algún lado cerca de la estrada Vale hay que volver a ahogar dulce hogar Y conectarlo bajo la estatua Ok hay que conectarlo bajo la estatua ¿Es esto? Ah pues si mira Esto nos dijo que tenemos que conectarlo en las estatuas O sea que está abajo donde tenemos todo el monitoreo Hermano pero cuánta Cuánta cuerda tiene esto hermano Ni la manguera de mi casa loco Mira 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 Cómo se enreda entre todo A ver vamos Podemos darle una vuelta a esto completo Hermano Podemos darle una vuelta a esto Esto es infinito Vale mira mira Podemos pasar otra vez por De nuevo por Bueno ya no Ya no Ya retiro lo dicho Entonces aquí Ok lo conectamos Increíble mira eso ¿Recuerdas ese generador que encendiste dentro de hogar dulce hogar? Eh no no lo recuerdo Bueno es un generador de respaldo para ese edificio Ah Y cada edificio debería tener uno Ok Ahora que ya tenemos la energía de hogar dulce hogar funcionando en el centro Ok Entonces ya hicimos la primera mitad La primera mitad todavía falta Es que hay que hacer caso de juegos, oficina y escuela y juguetería No manches No manches todavía falta mucho Creo Creo que la mejor opción sería la escuela La mejor opción sería la escuela La escuela Aquí a la escuela Ok Ok Ya te mando la llave Vale Me vas a mandar la llave Ok Mando la llave Aquí está la llave Ok Vale ahora vamos a ir a la escuela Aunque esto está haciendo un poco de chamba Mucha chamba de muchos puzzles Eh pero da igual Ok vamos a la escuela A ver Donde queda la escuela Queda aquí Exactamente eso de allí Ok ahora sí vamos a camino a la escuelita A aprender los números Ole Ay mira no había visto que había un butzibú aquí Todo bonito Todo guatón Ok Entramos a la escuela De nuevo Ah mira el planetario Aquí los planetas Aquí bien planeta tierra y todo eso Ok Ah mira los personajes Que guapo A ver Vamos para adentro de la escuela Let's go Bueno estamos en el colegio Abrimos las puertas Y oh Mamacita Ok Tienes que ser veloz Tengo que ser veloz Generador Vete y conecta el cable de la escuela Hacia el centro Ok Ten cuidadoso No creo que pueda llamarte De ese lado del lomo Ok Y no estarás solo ¿Quién me va a llamar? Solamente tú me llamas Hay alguien más ahí también ¿Cómo? No estoy solo ¿Quién? No es tú ¿Cómo? No es tú ¿Quién? Ok Vale Todos los cables De todas las cosas que hagamos Tengo que conectarlo al centro ¿Vale? Entonces Aquí Aquí hay energía A ver No ¿Qué es la señorita de live? Disculpen Señorita de live Estudiantes Quieren sentados Hasta que suene la campana Y no vayan a los pasillos Sin su pase Sí Ah bueno señorita Yo nunca le hice caso A los profesores Así que me da igual Vale Aquí tenemos que conectar Las pilas Y ahora falta la otra pila Que es la que Ah no Ahí está Ahí está la otra pila Vale Hay que ir de alguna forma Subir o algo Ok Por acá arriba Hay algo ahí Hay una ventilación Bueno ¿Cómo hacemos para subir ahí? Hay que usar una ventilación Para conseguir la otra pila Y ya prender este generador Y activar No sé qué activamos Pero activamos algo Oye ¿Qué? ¿Qué era eso? ¿What? Era Era una señora ¿Será la profesora? ¿Qué era eso? ¿Qué pido? Señora Señora Espera ¿Me reconoce? Ah sí Soy Capley ¿Qué te acuerdas? Vale Es una venta en el canal Vamos ¿Cómo estás? ¿Cómo? Estoy bien Estoy bien ¿Vivo? No Estoy bien ¿Barbie? ¿Barbie? ¿Cómo que? Barbie dice Que buscas a los trabajadores ¿A Capnab no le gustaría eso? Ay Capnab ¿Quién es para mandarme? Ah Dímelo Por tu bienestar No 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 Yo no me voy a volver No voy a hacer nada No me voy a quedar quieto Vale Conectamos Y tenemos energía de manos ¿Qué es energía de manos? Es algo que vi por aquí Cuando pasaba A llevar la pila Y era para esta puerta Donde pasó la profesora Ahí estamos No Tremendo Mira Ahí están todos los personajes Que guay Uy Estos conductos Me dan muchísimo miedo A ver ¿Qué hay por aquí? Ay Máquina ¿Ves? Es una señora La que anda pasando para ahí Ay Para mí Que es la profesora Ahí está Ay no Me van a regañar Ya me vieron Que me cape de clase Ok Bueno Cuidado No te enseñaron A escuchar ¿Cierto? No En ese aspecto Eres como el resto De los humanos ¿Cómo? Me pregunto Si también gritas De dolor como ellos ¿Qué pedo señora? Muy pronto Lo sabré ¿Qué pedo? Señorita de la Ay no Señorita de la Me está dando miedo Bueno Quitamos Quítese para acá Que dentro Abrí la puerta Ay Se me fueron las luces Vale Agarro esto Y esto lo activo aquí Ok Hay que tener mucho cuidado Con la señorita de la Porque me Me va a dar Mucho miedo Mira Aquí Hola estudiantes Ok Esta es la señorita de la A ver Está bien bonita Aunque la sonrisa Me está dando miedo Aquí Y activamos esto Un clásico Un clasicaso De clásicos ¿Qué pedo? ¿Qué es esto? Señorita de la No es la señora de la What? ¿No se mueve o qué? ¿Qué pedo? Mira la sonrisa Ay no está toda desmadrosa Vale Yo me llevo esto señora Muchas Muchas gracias Su máquina No me sigue ¿Verdad? Y si me sigue Ah ¿Cómo? Se mueve Si yo la veo Se mueve Si yo no la veo Se mueve Y si la veo Pues no se mueve A ver Corre 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 ¡Eso máquina! ¡Qué miedo! What the fuck Está baladísimo mío Vale Tengo que activar Esto Aquí Vale Hay que tener mucho cuidado Corre 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 Por aquí acabo de ver algo ¿Vale? Paso por aquí Uy no 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 manche No manche No manche No manche Me va a pillar ¿Verdad? Me va a pillar la señorita Mira Allí tengo para conectar la mano Pero tengo miedo ¿Cómo le hago? A ver ¿Cómo le hago? Hay que baitearla Hay que baitearla Sígueme Eso Sígueme Sígueme Mamachita Sígueme Sígueme Con mucho cuidado Eso Eso La sigo viendo La sigo viendo Así me ve Así me ve Así que corre Corre Que play Corre 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 Me está viendo Vale Con cuidado Con cuidado Y activo Aquí No No alcancé a activar Ay no me va a pillar La señorita de like Ay Y ahorita Quieta Quieta ahí señora Quieta ahí señora Vale Vale Hay que entrar De nuevo Al salón de clase Que estaba por aquí Vale Ok Acarramos esto Vale Uy Abrió la puerta Ok Sígueme Sigue Me pasa por ahí Pasa Pasa Vale Hay que esperar Hay que volver a recargar La energía Corre Activa No No Me Activa Activa Mírala Ahí está Ay Con mucho cuidado Con mucho cuidado Vale Ok Ok Ella ya no pasa por ahí Espero que no Corre 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 Ay no Si pasa Si pasa No se apaga No Hay que tener cuidado Vale Hay que buscar más Más zonas Aquí no hay nada Hasta luego Le cierro la puerta Vale Ok Aquí tío para activar Abrió la puerta Aquí No No tío No tengo energía Vale La energía es esta No Ay su madre Loco Su madre Su madre Su madre Ok Ay no Me está dando miedo Me está dando muchísimo Me está mirando Loco Me mira Ay Paso por el ladito Por el ladito Ahí está Adiós señorita Delay Se me cuida Vale Por aquí Ok Paso Paso Uy Uy No se ni a donde estoy yendo O sea Estoy yendo a lo yolo Porque no No conozco nada de la zona Ok Corre más que yo ¡Eso! ¡Máquina! ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Abrió la puerta Tengo que agarrar energía Ok Paso por el lado Paso por el lado Señorita Delay Se me cuida Hasta luego Bye 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 Aquí me cerró la La sangre la le puso Le puso esto ¿Qué pedo? Ay no Ay no Ahora Tengo que mover esto Aquí Y eso Ahí tengo que recargar otra vez La energía Vale Corre Abre Abre la puerta Abre la puerta Ok Ok Rápido Rápido ¿Dónde está? Ahí es ¿Dónde era? Hermano No Me estoy encerrando No sé a dónde ¿Dónde tengo que abrir esto? Aquí está la profesora Vale Ok Ya sabemos dónde Tenemos que activar el generador Aquí Agarramos Aquí está la profe Hola profe ¿Cómo está profe? Ahí está ¡Ahí es su máquina! ¡Me atrapó! Vale Tenemos que repetir Todo esto De nuevo ¿En serio? No puede ser Currele Curre Activa Vale La vemos La vemos Ok Estamos bien Ok Por fin pasamos a la otra parte Ok Ahora aquí a Esta otra parte ¿Qué es esto? Aquí tenemos que hacer Uy esto está gigantón ¿Qué tenemos que hacer? Vale Ahí hay energía Ativamos Ok Y agarramos Y ativamos Ativamos el segundo No Pero Eres tonto Vale Ahí está Ok Vale 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 Ahora estamos En una zona de ¿Qué es esto? De De Ay De batería Tenemos que buscar Batería 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 No No sé dónde hay batería Yo creo que aquí hay batería Ahí está Ok Vale Allí se necesitan Dos baterías Aquí se necesitan Dos baterías Allí se necesita Una Entonces hay que ponerla Rápidamente Ok Abrimos ahí Ok Pasamos para esta zona Vale Uy hermano Estoy tenso Esto es tensión Esto es tenso Ok Hay que tener mucho cuidado ¿Dónde está? Ay si me hago en las paredes Me puede venir Ok ¿Dónde está la otra batería? Ya la vi Ya vi la otra batería Vale Ahora Hay que jugar con las dos baterías Tenemos dos baterías Ok Tenemos dos baterías aquí Ahora tenemos que activar Esta otra batería de acá Dime que viene Profesora No se me bugue de ahí No se me bugue Por favor No se va a quitar de la puerta ¿Verdad? Está Está bugueada No puede ser el primer bug Vale profesora Quédese ahí Yo me voy retirando Usted Quédese Mamá tantito ahí ¿Qué? ¿Qué? No Está corriendo Vine No para Córrele Córrele Hermano Ay Ay Palanca 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 Atívate Ahí está Su máquina Ay Ay que hola profesora Ay su madre Adiós profesora No te quiero Toma Toma Te pego Palma 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 Uf Que buena Que buena Que buena Casi que no Después de mil años Estando ahí Por fin lo logramos Uf Vale Ahora estamos en esta zona Donde hay un conejito ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Oh yeah Tenemos el arma Tenemos mano Arma No Increíble Y esto Para que sirve Piu 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 Ok Ah y recarga Bueno Eso es lo bueno Este jueguito Quema eh Quema bastante ¿Dónde estamos? ¿Qué es esto? Este lugar está super genial Uy mal lore Mal lore Pero bueno no No vamos a escuchar ahorita lore Vamos a apreciar este lugar Mira que genial está Ala loco Es que estamos en toda la cueva En todo ¿Qué será esto? Ahí está Vamos Que vamos Lo hicimos perfectamente Y ahora no sé que hay que hacer Pero eh Veo por allí puzzle Así que siento que vamos a hacer más puzzles Uy esta cosa está super gigante Super genial hermano Me está encantando un montón Bueno vamos a hacer este puzzlecito Vale Acabo de entender de que si este ascensor Este Pero hay que tener esto apagado Y luego hay que encenderlo Mira Ahí Luego nos subimos Aquí Y lo activamos Vale Y ahora lo que va a hacer Esto Magia Magia Se conecta aquí Esto Y vamos a subir Con el ascensor Vamos Uy estos puzzles son geniales Vale Activamos esto Y ya estamos aquí arribita Vamos a continuar por acá A ver si hay algo Algo nuevo No veo nada No veo nada Porque se está escuchando Super raro Super turbio esto Ah Vale Se tonó un color distinto Pero bueno No entrar por aquí Ok Playhouse Playhouse Que es esto A ver Por aquí Y Ay Imagina Que es esto Que es ese monito Hola Hola amiguito Quieres abrazarme Hola Hola monito Quieres hacerme Hola Que Que pedo Me mató Bueno ranita Yo creo que hasta aquí Voy dejando el capítulo Porque Que es esto loco Ese Ese elefante Que Aléjate Sucio Ah Mira Me puedo disparar Bueno ranita Yo creo que hasta aquí Voy dejando el capítulo De hoy Espero que le haya gustado Muchísimo Si quiere más capítulo Pues reventar El botón de like Y vamos a ver Si tiene mucho apoyo Para continuar Con el episodio De Poppy Playtime Capítulo 3 Y que nos vemos En el siguiente video Adiós Chau